El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínate que uno le pudiera ayudar a su pareja amamantando al bebé con una de estas portátil y que después uno la pudiera dejar para uno también unos diritas o por lo menos un ratico, que la pudieran prestar a uno también, maravilloso. Ojalá esto pudiera ser realidad. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy tenemos a Emilio, invitado especial y a... ¿Cómo se llama? ¿Maité? Sí, Maité porque es mío. Maité Taborta. Maité Tabayo. Maité Tabayo. Hoy hablaremos de técnicas de lactancia. La lactancia, ese periodo, esa necesidad, esa situación, esas tantas cosas que genera tantas preguntas en las mamás, en las suegras, en los abuelos, en las parejas. Así que un programa muy interesante que seguramente, seguramente despertará muchas inquietudes, hará compartir muchas experiencias, por eso la línea está abierta a 268-6033. Yo sigo aquí amamantando a Emilio mientras tanto. Bueno, Leo, me hace pasar a veces unas penas. ¿Por qué? No, y a ese promo, que si la meto, que si la saco, que si adentro, que si blandito, que si duro, que si húmedo, que si mojado. Pero eso no es lo que vamos a preguntar hoy. ¿Cómo le mete uno el seno? ¿Cómo hay que sacarlo? ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo pegado? ¿Hay que apretarlo? ¿Hay que secárselo? ¿Hay que cambiarlo de lado? Eso es lo que vamos a preguntar hoy. Muy bien, pues sí, ya Leo lo ha dicho muy explícitamente. Hablaremos de las técnicas de la lactancia. Este tema que nos trasnocha literalmente a todas. el por qué es bueno también alimentar a los niños o esas tomas nocturnas que es lo delicioso, lo bueno, lo productivo que tienen. De eso hablaremos hoy en Paso a Paso con una invitada súper especial que ustedes quieren mucho y nosotros también, que se llama Nora Leche. Aquí va a estar con nosotros, es más, ya está aquí con nosotros, está que se entra. Y mientras Leo le saca gases, que no hay que sacarle los gases. Me queda acá los gases, eso es un mito, ahorita hablamos de esto. Vamos a ver este video para que nos conectemos emocionalmente con este tema de la lactancia que es tan emotivo, tan bonito y que genera tantas dudas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aprendió? Mucho que aprender. Si se cansa uno de lado con este muñequito que no pega nada, ahora con él de verdad. Y eso es un tema complejo porque los primeros días eso no se siente, pero van creciendo y con esa leche se van poniendo y ya termina uno haciendo ejercicio. Hoy hablamos de las técnicas de la lactancia y como esta experta es tan apetecida, pues entonces démosle Paso de una vez, aquí está. Está con nosotros Nora Leche, que siempre es un placer tenerla con nosotros. Yo tengo que apreciar para darle el pico y saludarla y agradecerle que esté nuevamente con nosotros compartiendo tantos temas interesantes. Hoy uno muy puntual, las técnicas de lactancia. Perfecto, me encanta, me encanta. Yo creo que todo lo que proponemos de temas alrededor de la lactancia y la crianza son útiles para la gente y además a mí me desmayan. Yo me siento feliz hablando de esto, no se me acaba la cuerda, podría hablar mucho tiempo. Entonces así que... Hoy les vamos a quedar debiendo una parte del programa. A mí ya me deben una, la otra esta. Porque aquí estaba con Nora mientras veíamos el video diciendo ¿por qué no traemos una mamá que alimente y la ponemos aquí? Entonces yo le dije, no, pues yo ya he salido con Florencia aquí pegada, pero cuando estaba más chiquita ya es más difícil. Ya ella es cuando a ella le dé la gana. Ya me huelo a pastel de arequipe caliente, ¿no? Una es la del jugo y la otra es la del conilo. Pero va para esa, lo volveremos a hacer aquí en vivo y en directo con personajes de la vida real, Emilio muy lindo y todo, que nos va a servir hoy mucho. Pero vamos a traer una mamá entonces para que nos muestre cómo nos acostamos, cómo nos sentamos, cómo nos paramos con el pegado de lado, de frente para atrás, boca arriba, boca abajo, porque de todas las formas se puede. Exacto. Bienvenida, Norita, es un placer tenerte aquí y vamos de una vez a la línea, Leo, porque ya empezó a sonar el teléfono. Ahí está Sandra, mamá de Martín. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Paso a Paso. Hola, excelente, gracias a Dios y a ustedes. Muy bien, muy bien, felices. Yo aquí con Emilio, aquí tratando de darle algo. ¿Qué edad tiene Martín? El hijo del programa. Como yo soy la primera llamada del programa, Martín, hijo de Paso a Paso, también tiene tres meses ya. ¿Cómo vas con la lactancia? Ay, feliz, feliz, esto es lo más lindo, lo más rico. Lo que yo más he disfrutado de ser mamá es darle pecho a Martín. Todas esas primeras noches me sentí muy identificada con ese video. No ha sido maravilloso, de verdad, que yo cuando veía el programa y los veía a ustedes hablando de eso, que la lactancia, que no sé qué, a mí me quedó con el recuerdo, pues, y la foto ahí de mi hermana, porque para ella fue terrible, ella le fue muy mal porque se la gritaron mucho los pezones, que la salía de la sangre, que no sé qué, y yo decía, ay, no, a mí no me puede ir así. Yo tengo que hacer, tengo que leer bastante, investigar bastante, para ver cómo es que la cosa, y la cuestión está en pegarlo bien, y a mí no me ha dolido, a mí no me ha pasado nada, y me identifico también con Mónica porque no saco gases para nada, y a él no le ha dado nada, ni que reflujo, ni tengo colchón anti-reflujo, ni que la, yo no sé qué anti-reflujo, nada, yo no le saco gases, y él está relajado, bien, aliviado, no le ha dado nada, ni gastroenteritis, nada, y no da leche, ay, no, mi sensei. Y la mía, la de todas, aquí, la adoro, lo que más le gusta, y lo que más le agradezco, así no la conozca personalmente, y solo la vea en pantalla, lo que más le agradezco es esa tranquilidad, y esa paz que le transmite a uno con solo uno verla hablar, uno dice, ay, esto es muy fácil, uno, ¿por qué se complica la vida? Es verdad, es verdad. Y esto es súper relajado, y no, pues yo alimento el bebé cuando él tenga hambre, y donde tenga hambre, a mí no me importa, yo no copio de nadie, que, ay, que pena, que, ah, no, yo estoy alimentando, es mi bebé, y es el restaurante de él, él tiene ahí la comida, la carta. Restaurante 24 horas, Sandra, y ahí está la clave, porque la lactancia, en primera instancia, es una decisión, quiero o no, y si quiero, ya tiene uno el 90% asegura. Tengo mucho, mucho respecto a ese tema, que agradecerles a ustedes, se los agradezco infinitamente, no saben con todo el amor que les digo estas palabras, en serio, y con respecto a las cosas de buen comienzo, que alguna vez hablaron ahí, también estuve averiguando a ver si por acá, por el barrio habían, y claro, ya estoy con Martín en clases de buen comienzo, para bebés, y allá, pues, a todas les cuento del programa, les cuento de Nora Leche, y también he ido a las reuniones, que ustedes algún día promocionaron de la Liga de la Leche, también he ido a esas reuniones. Ah, no, estás súper comprometida, me alegra mucho, Sandra. Deciendo la lactancia con todas. Me alegra mucho ese testimonio, otra promotora de lactancia, como muchas más que necesitamos en esta ciudad, fue la primera llamada del primer programa que hicimos. No estaba en embarazo. O sea que Martín es efectivamente un hijo de paso a paso. Y así lo hemos hecho. Qué maravilla. Y que siga ahí, que no va a soltar esta tética, la de paso a paso, para que siga aprendiendo mucho. Muy bien, entremos en materia con Nora, que hay mucho que aprenderle, como siempre que viene a este sed y nos deja llenos de herramientas y de conocimiento. Hoy hablamos concretamente de las técnicas de la lactancia. Y yo decía ahorita, lo primero que hay que hacer para lactar es decidir lactar. Es la primera cosa, hay que querer. Cuando una mamá quiere amamantar, la leche fluye. No me canso de repetirlo, que la leche no sale de los pechos de mamá. La leche es una intención de amor. Solamente basta que una mamá quiera amamantar a su bebé para que ella produzca la leche. En este momento tengo mamás que no tuvieron bebé y están amamantando a sus hijos adoptivos. Entonces, eso es una realidad. Mira, ningún mamífero en la naturaleza tiene problemas con la lactancia. Somos 4.000 especies diferentes de mamíferos y el único mamífero que en el último pedacito de tiempo tiene problemas es el humano. Tú no miras en la naturaleza ninguna hembra encartada amamantando a sus cachorros. Y ninguna está preocupada si hay que cambiarlo de pecho, si es para acá, si tiene reloj, no tiene un omega en la mano para poder decir cuántos minutos va a amamar el cachorro. La marrana tiene 14 marranos puestos y nunca dice los de la fila izquierda pasen para la derecha porque hay que rotar la teta. O sea, esto funciona tan perfecto que por eso estamos hoy aquí descendientes de los cavernícolas que no tenían absolutamente nada. Ni tenían a Nora Lech. Nada. Nada más y nada menos. Nora, ¿uno puede prepararse para lactar correctamente desde que está en su periodo de gestación? ¿Existe algo para informarse, alguna manera de prevenir tal vez esos famosos agrietamentos del pezón y ese ardor los primeros días? ¿O basta con una buena técnica y el instinto una vez nace el bebé? Eso funciona así en la naturaleza. Ninguna hembra, ninguna mujer en el Amazonas ni en la Sierra Nevada de Santa Marta está preparándose sus pechos para la lactancia. Ninguna. Esto fluye perfectamente. Yo antes quisiera que las mamás se informaran menos, o sea, que estuvieran más intuitivamente conectadas con ese centro que es hermoso que se llama el corazón donde fluye el amor. Cuando uno se pone en esa línea de amor las cosas fluyen perfectamente. O sea, yo no soy tan amiga de que se lean 400 cosas, que empiecen a investigar, que se empiecen a sacar leche. No, es que eso no hay que hacerlo nada. Yo tengo una técnica que les implemento siempre a las mamás en gestación y se llama ALAS. ALAS es una sigla que significa agua, leche, aire y sol. Cuando se bañen, no se pongan jabón en los pechos. Cada vez que del pecho espontáneamente en gestación salgan unas gotas de leche, esa mamá, en lugar de limpiarse esas gotas, las debe esparcir alrededor de la areola y del pezón. En lo posible, poner los pechos al aire una parte del día, un rato en el día, y recibir unos cinco minutos diarios de sol directo sobre los pechos es una cosa bellísima porque los pechos se fortalecen. ¿Eso sí funciona? Eso funciona porque es que el tejido del pecho... ¿Me prestas la teta un momento? Con mucho gusto. ¿Me la devuelve, mi alfavor? Yo te la devuelvo. Está muy... ¿Maiteta? Ah, puede ser maiteta. 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 Los pechos de Montgomery producen una grasa para mantener este tejido lubricado. Entonces, por esa razón, no se deben echar jabón en el pecho, sino bañarse únicamente con agüita. Y cuando este pecho recibe rayos de sol y está expuesto al aire un rato en el día, este tejido se vuelve más fuerte, se fortalece para que cuando el bebé nazca, que esta es una parte que nuestra cultura vive oculta, esta parte es muy sensible. Entonces, para fortalecer este tejido, basta solo ponerle alas a los pechos, además es muy bonito. Sin antisolar, sin nada, nos exparemos al sol. Cinco minutos de sol directo en el pezón y en la areola, pues en todo el pecho, airecito, entonces agua, leche, aire y sol. Yo lo hice, me funcionó perfecto. Perfecto, no hay que hacer... Yo me ponía en el balcón cinco minutos, antes de que obviamente naciera mi primer hijo, lo hice también cuando iba a nacer mi segunda hija, y pues a mí me ha ido muy bien con la lactancia. No sé de dolores, no sé de ardores, no sé de grietas. Eso acompaña además de una buena técnica que es lo que nos tiene hoy aquí. Pero entonces, nace el bebé y haciéndole un poco de caso al instinto, ¿cuánto tiempo máximo podemos esperar para pegar al bebé la primera vez? Mejor hablemos de cuánto es el tiempo ideal para pegarlo y debería ser aún sin haber cortado ni pinzado el cordón umbilical. O sea, eso se llama clampeo tardío del cordón umbilical. Cuando el cordón, al nacer, el bebé está todavía conectado a la placenta de mamá, ese cordón sigue latiendo, sigue emitiendo una cantidad de sangre llena de nutrientes y de oxígeno que deberían ir al cuerpo del bebé. Eso es una estrategia hermosísima en otras partes del mundo para prevenir la anemia en los bebés. Pero mientras lo hacen aquí, porque aún estamos lejos, para no angustiarse, las mamás que nos estén viendo en el momento del parto, yo me acuerdo que Nora Leche dijo que no le corten el cordón, que no le corten el cordón, pero eso no va a pasar. Eso no pasa. Para no sentirnos un poco frustradas, va a fallar la lactancia, no lo pegué cuando estaba aún con el cordón. ¿Cuál es ese periodo con calma mientras nos actualizamos aquí en ese tema? ¿Qué puede pasar? Mientras más temprano lo peguemos, más exitosa es la lactancia, porque el bebé al nacer trae los reflejos de la lactancia completamente activos. Mientras más tardemos en ese primer agarre después del parto, más se mimetizan esos reflejos y luego nos toca encontrarme, como me encuentro cada rato en las clínicas de nuestra ciudad, que este bebé nació sin reflejo de succión y yo me río de eso porque eso no es verdad. ¿Pero cuáles son los reflejos? El reflejo, son tres reflejos. El reflejo de búsqueda, que es todo lo que le pongamos a don Emilio, gracias, todo lo que le pongamos a Emilio cerca de la boca, él dirige su boquita buscando el objeto. El segundo reflejo es el de succión, que todo lo que él se meta a la boca lo chupa y el tercero es el de deglución, que todo lo que le caiga a la boca se lo traga. Entonces, mientras más temprano sea, después del parto, ese primer agarre, mejor lactancia va a tener ese bebé. Búsqueda, succión y deglución. Pero me llamaba mucho la atención la pregunta de Mónica, si se pasa determinado tiempo, ¿qué sucede con la lactancia? ¿Se tarda más? ¿Hay algún cambio en los senos de la mamá? No. ¿Se puede recuperar fácil? No baja la leche, que es la frase más común de las mamás. Es que no me baja el alimento. No, no pasa realmente nada. Yo digo que procuren pegar a los bebés en las primeras dos horas de nacido, por lo menos una vez, para que se instale una muy buena lactancia. Yo todos los días rebato esto, que este bebé nació sin succión y voy a las clínicas cada vez que el niño necesita una terapia de fonoaudiología. Eso no es verdad. El bebé necesita una buena técnica de lactancia desde el primer instante, porque él está listo para mamar. Lo que pasa es que es el único mamífero que no es capaz de ir por sí mismo a encontrar los pechos de la mamá, sino que tenemos que ayudarle. Y si le ayudamos bien y procuramos entender que la leche materna nunca está en el pezón, la leche materna se almacena en la areola. Se produce por acá en el tejido mamario, en la glándula mamaria, se almacena en unos tubitos gruesitos que se llaman senos galactóforos que están acá en la areola y sale por el pezón. Cuando nosotros comprendemos que el bebé no puede tener en la boca solamente el pezón, porque en el pezón no hay leche, creo que el 95% de los errores en lactancia hoy es con creer que la leche está en el pezón. Entonces las mamás tratan con toda la dificultad de introducirle un pedacitico de pezón que tiene ella ahí para que el bebé se agarre y cuando el bebé se agarra de acá lo hace con las encías, algunos con dientes, entonces el bebé empieza a jalar, a jalar, a mamar duro, a morder y este tejido en un momento está desprendido. Porque esa mamá no tiene el concepto claro de que la leche no está acá, la leche está acá. El bebé tiene que hacer una presión con su boquita, muy bien hecha, pero en la areola y el pezón. Por eso es muy raro también que hoy no tenemos este conocimiento en nuestro medio y pretendemos que las mamás tengan unos pezones grandes. Un pezón grande no es adecuado para mamar, el bebé nos necesita un pezón, el bebé necesita mamar desde la areola. Incluso para mí, mientras más pequeño es el pezón, más fácil consigo que el bebé se agarre del pecho. Entre más pequeño, más fácil. Ahí estamos viendo esta imagen, Nora, que nos puede servir un poco para explicarle a las mamás. Esta se llama la famosa boca de pez. Exacto, el bebé debe tener los labios evertidos, o sea, remangados, en la posición como está ahí en la fotografía para que él haga eso. Miren cómo él coloca la lengua debajo de la areola y del pezón y hace un movimiento como ondulatorio en todo el pezón y la areola y ahí está sacando la leche. Es muy bonito ver eso. Yo creo que lo que vimos en esta última imagen es lo que las mamás más desconocen, porque uno creería que el pezón entra hasta aquí ya, pero vieron hasta dónde se va el pezón. Sí. Llega casi hasta adentro en el paladar. Eso genera mucho temor, se me va a ahogar. No. Y miren una cosa muy hermosa y es que el bebé transforma la forma del pezón. El bebé realmente voltea el pecho, voltea el pezón y lo ubica en el paladar duro. Por eso hoy pretendemos que los pechos de las mamás se parezcan a los biberones. Yo pretendo que los biberones empiecen a parecerse a los pechos. Yo nunca he visto y conozco muchos pechos. Muchos pechos conozco y nunca he visto un pecho del tamaño del chupo de un biberón de los que usan las mamás. Jamás, jamás. Porque es que el pezón es además extremadamente elástico para alcanzar a elongarse de tal forma que le llegue hasta acá. Entonces, cuando lo meten aquí les queda vuelta nada la teta. Totalmente. Vamos a la línea. A la línea está Liliana, mamá de Santiago. ¿Cómo estás Liliana? Bienvenida paso a paso. Muchísimas gracias. Súper bien. Contenta de poder llamar y comunicarme. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir Liliana? Adelante. Bueno, ¿quieres compartir mi experiencia desde la lactancia? Llevo, pues Santiago tiene 11 meses y más o menos desde que tenía 20 días veo el programa y me ha ayudado mucho en muchos temas en especial este de la lactancia porque aún ya con 11 meses tuve la lactancia exclusiva hasta los 6 meses inicié BLW y sigo lactando. A pesar pues de muchas personas que se asombran todavía le da leche y todavía te sale y no tomaste nada. Y no tomé absolutamente nada, solo agüita. Nada de que enojo, que la cebada y una infinidad de cosas pues que le recomiendan las mamás, las abuelas, las amigas. Entonces muy contenta porque me ha ido muy bien con el tema de la lactancia. No tuve dolor en el pezón ni agrietamiento. Qué bien. Tenía de pronto con mi hermanita una experiencia y aún en esa época hace casi cuatro años yo no conocía el tema de la lactancia y lastimosamente pues ella pudo lactar a mi sobrino solo hasta los 7 meses porque le sangraban los pezones. entonces ya ahora que yo tuve esta oportunidad pues me parece por un lado, me dio pesar por un lado de no haberla acompañado a ella en ese tema pero ya con lo que he visto en los programas y mi propia experiencia he tratado de ayudar a otras madres, muchas amigas y personas cercanas que están iniciando en este proceso maravilloso he podido como contarles lo que me ha pasado desde mi experiencia. Liliana, pues muchísimas gracias por ayudarnos además a replicar el mensaje y es otro testimonio de que lo estamos logrando, ¿no? Perfecto. Sí, es que tenemos que cambiar las estadísticas. Total. Las estadísticas son muy tesas hoy, son muy pocos los bebés que toman leche materna al nacer, muy pocos y los que toman son muy poca tiempo el que toman leche materna. Es que me hace dar risa porque es la misma pregunta que me hacen a mí todos los días y si te sale, yo pues ve, si no saliera, yo no creo que estaba ahí pegada, la verdad, no tengo ni idea, pero ha de salir porque ahí está pegada. Y sabes que dicen Mónica, siempre dicen que después de los seis meses la leche se convierte en agua y llevo muchos años viendo pechos y ningún pecho está lleno de agua, están llenos de leche, llenos de leche. Pero sí, los pediatras incluso se encargan de promover que después de cierto tiempo ya la leche materna no alimenta, pues puede que no el cuerpo, pero el alma la mantiene. No, y si alimenta el cuerpo perfectamente, es que la leche materna es el alimento ideal para los bebés durante los dos primeros años de vida, de forma exclusiva seis meses y complementaria con otros alimentos distintos a la leche de mamá hasta los dos años. Ojalá lo hiciéramos. Y antes de irnos a la pausa para no dejar lo que dice Liliana, creo que se llamaba, en punta, ella no lo necesitó, las ayudas, con agüita, le ha ido supremamente bien, pero digamos que no es el común denominador. Y entonces, todas las mamás queremos saber si el hinojo, si el té de no sé qué, si esto y si lo otro, si la hierba, si la malta, si... ¿qué funciona? Bueno, en la naturaleza una vaca toma agua y produce leche. Ninguna hembra en la naturaleza toma una cosa distinta a agua y todas producen leche. Yo amamanté cuatro años a mis hijos, dos años a David y dos años a Laura y cuando eso no se acostumbraba a ninguna de estas pastillas ni ayudas que hoy toman las mamás. Yo tomaba agua, rebajé muchísimo peso y nunca tuve poca leche, siempre tuve mucha leche. Entonces, esa es la prueba, una indígena no está tomando pastillas. Yo, sin embargo, les digo qué hace el hinojo. El hinojo es una hierba que además sirve para cocinar delicioso y que sirve para hacer que la madre se relaje. Entonces, si una mamá está relajada tiene mucha más leche. Realmente, las cosas que ayudan a que una mamá produzca más leche son las cosas que hacen que ella esté relajada en su aspecto emocional. Cuando una mamá está relajada le funciona muy bien. Por eso le rinde amamantando tanto en los centros comerciales. Exacto. Porque están relajadas, tranquilas, haciendo lo que les gusta. Bueno, una pausa, seguimos hablando de técnicas de lactancia en paso a paso y nos vamos con la frase. que nos deja hoy un mensaje muy bonito. Puede que la lactancia no sea la mejor opción para todas las madres, pero es la mejor opción seguro para todos los bebés. Ya volvemos a paso a paso. Cuidado a los amiguitos, a las amiguitas, mamás. Arrullar un bebé. Cargar a los bebés. Cuidar y amar. Cuando una mamá tiene un bebé le da tetas. Arrullar los bebé. Amantar es que cuando a una persona cuida a un niño le da mucho cariño. Se mambiró. Paso a paso. Paso a paso. Pues claro que le olvidó, es que uno no se acuerda. Pero no, aquí le recordamos, amantar es cuidar, es amar, es cuando una persona ama y cuida a un bebé. Hoy hablamos de técnicas de lactancia y como papá se queda uno con muchas cosas y lo que decía Sabra no era me gustó mucho, a veces es mejor no informarnos tanto, pero uno no puede evitar la tentación. Entonces uno encuentra por ahí es que agarre cuna, agarre cruzado, reclinada, que sentada, que de medio lado, vuelta a canela. Hay una sola técnica como nos acabaste de ilustrar ahorita o realmente sí puede haber muchas formas de hacerlo. Sí, hay muchas maneras de hacerlo y dependiendo el estado en el que haya nacido el bebé, los bebés que nacen con extrema prematurez, entonces es bueno ponerlos a mamar así sentaditos que la mamá sostenga el pecho con una mano y sostenga el bebé con la otra, lo antoja y cuando él abra la boca trae el bebé al pecho. Siempre es el bebé el que viene al pecho y nunca el pecho el que busca al bebé. En la mayoría de los casos yo encuentro a las mamás que es ella con el bebé por aquí, ella aquí abajo y entonces ella es que Nora ya, ya se pegó, déjalo ahí que me está oliendo mucho pues ya se pegó. Les duele la espalda, se lastiman, el bebé termina pegado solo del pezón. Entonces la técnica realmente es coger el pecho en forma de C con la punta del pezón antojarle la boca al bebé y cuando el bebé por estímulo y por reflejo, uno con estímulo y él con reflejo, yo lo estimulo y le digo Emilio abre la boca grande, príncipe por favor, más grande mi amor, más grande, miren ahí Emilio abre la boca y cuando Emilio abra la boca yo traigo a Emilio al pecho, cuando yo traigo a Emilio al pecho con una boca abierta, él tiene una boca abierta, yo lo antojo y lo traigo al pecho, la boca de Emilio se coloca en el pezón y en la areola, entonces él empieza realmente es hacer esta succión, él saca por encima de la encía y por fuera del labio saca la lengua, por eso cuando el bebé mama la condición importante para que sepamos que lo está haciendo bien es que sus labios estén evertidos, o sea que estén remangados hacia afuera para que él pueda sacar por debajo del pecho la lengua y él comprime con la lengua la parte de arriba de la areola contra el paladar y ahí empiezan a fluir los chorros de leche, este bebé que mama pezón y areola nunca duele, el bebé que mama solo el pezón lastima a la mamá y termina a la mamá con sangre destrozando el pecho, el bebé queda con hambre porque él nunca mamó donde había leche y ese bebé no queda lleno lastima a la mamá y la mamá totalmente, la mamá y él queda mamado de mamar y él queda mamado de mamar y no sacó leche ahora que hablábamos de esperar el tiempo máximo el mínimo pues ojalá se logren las primeras dos horas después de nacido y luego aparecen en las clínicas esas personas que le dicen a uno que hay que despertarlo cada tres horas incluso pediatras que todavía dicen no, hay que despertar al bebé porque hay riesgo de que sufra hipoglicemia de que desarrolle hipoglicemia bueno, en ninguna parte del planeta en ninguna comunidad indígena hay reloj ninguna hembra sabe cuándo mamó el bebé y cuánto falta para que vuelva a mamar es instintivo que pasa es que nosotros nos salimos de la naturaleza y cuando nos salimos de la naturaleza las cosas no funcionan y hoy muchas de las personas que están al lado de las mamás en el momento de un parto están promovidos por las leches de fórmula las clínicas las patrocinan las leches de fórmula entonces por eso salen de la clínica con la mayoría de los bebés tomando leche de fórmula y un bebé que desde la clínica probó la fórmula llega a casa a exigir la fórmula y esa mamá cada vez sabe que es más fácil el biberón que el pecho entonces terminan intentando amamantar y no lo logran pero yo si cuestiono eso mucho de que es más fácil el biberón que el pecho pero para la mamá que no sabe si Mónica una mamá que le está doliendo una mamá que no sabe cuánta leche tiene una mamá que no tiene una buena técnica para ella es más fácil un biberón porque ustedes no saben uno lo que se ahorra en tiempo en dinero o sea levantarse a la una de la mañana a preparar un tetero a metérselo y tenerse que quedar despierta sosteniendo el tetero cuando uno hace así y se duerme igual con ellos a sacarle luego gases cuando en mi vida sé que es sacar un gas cuando empezó alimentación complementaria no sé que es sacar una coca de comida ninguna parte una sopa tiene hambre lleve quedó con hambre lleve la otra pero eso hace parte de la cultura y hay otra creación también es que hay que darle un biberón para reforzarle al niño para requintarlo tampoco pero es que eso lleva un componente muy especial es un componente comercial para que esa mamá termine en un ratico produciendo menos leche y el bebé tomando más leche de fórmula eso tiene estrategias económicas esas entonces el bebé yo por como curarnos en salud les digo los tres primeros días de nacido porque él nace con una reserva que dura 72 horas y en esas primeras 72 horas la mamá solo tiene unas goticas de leche que se llaman calostro yo les sugiero que en esos tres primeros días no los dejen dormir más de cuatro horas seguidas sin comer para que garanticemos que por ese extremo aletargamiento en el que ellos quedan porque también les pasa anestesia del parto entonces para garantizar que el bebé está con actividad para mamar no lo dejen dormir más de cuatro horas a partir del día tercero que ya baja la leche de mamá ya ese bebé no hay que despertarlo nunca para mamar ya lo dejamos esas despertadas son traumáticas no es que y le estás enseñando con un pañito húmedo despertándolo zarandeándolo quitándole pañales a las dos de la mañana a ver si el frío lo levanta eso es muy y a quien le gusta que lo despierten para cualquier cosa para nada para nada vamos a la línea ahí está Laura mamá de Maite Laura bienvenida paso a paso ¿cómo vas? hola muy bien ustedes ¿cómo están? muy bien contentos de oírte ¿qué edad tiene Maite? tiene 15 días 15 días muy bien ¿cómo va Maite con la lactancia? la verdad al principio me dio muy duro porque así como me están hablando pues de de pegarla se me rajaron pues un poquito los pezones porque no tenía pues como buena técnica y también estaba pues un poquito preocupada porque todo el mundo me decía no tiene que despertarla cada dos horas cada tres horas para que coma y ella es muy dormilona y entonces yo era preocupada porque no había comido que se le iba a bajar el azúcar pero ya ahora que me entero pues porque al igual soy mamá primeriza y me ha gustado pues mucho todo lo del programa porque he aprendido muchas cosas y entonces tenía pues como varias duditas sobre por ejemplo los primeros días ella lloró mucho en la noche y todo el mundo me decía que eran los cólicos y entonces yo no sabía qué hacer y me decían que era que por lo que uno comía que a ellos le caía mal lo que uno comía que no sé qué que no podía tomar nada frío que no sé qué y entonces yo era preocupada porque ella era con un llanto un llanto y yo no sabía yo será que tomé leche y le cayó mal tomé esto y le cayó mal entonces yo estaba también como preocupada y quería preguntarle sobre eso Muy bien muchas gracias Laura y bien que lo sacaste adelante ya sabes que entonces fue producto de una mala técnica de una mala pegada como se dice en paisa y qué decir Nunca existen cólicos para mí en los bebés cuando la mamá cree que lo que ella comió le hizo daño al bebé por los pechos de la mamá independientemente de lo que la mamá coma sale siempre leche no es verdad que entonces no pueden comer leguminosas ni coles ni aguacate ni yuca un montón de cosas que creen que el pecho produce la leche cuando baja por la garganta el alimento un poquito se va para este pecho y otro para este entonces por aquí puede salir tinta de fríjol y por aquí puede salir leche con agua cálida depende de lo que coma le cambia el sabor también exacto entonces eso no es verdad si eso fuera así las vacas que dan una leche que es mantequilla y ellas nunca han comido grasa y que dan una leche blanca y que no sabía pasto eso me rebate a mí que por los pechos no sale lo que la mamá coma ninguna hembra en el planeta cambia la alimentación porque tuvo bebé siguen comiendo exactamente lo mismo yo nunca en mi vida y amamanté cuatro años nunca cambié la dieta que yo tuve cuando amamanté a mis hijos y eso hago con todas mis pacientes y todas terminan amamantando común y corriente y produciendo la leche perfecta para su bebé ok dado el alto porcentaje de mala técnica y entonces aparecen grietas en los pezones y casos como este que hacer si estoy viendo a Nora Leche tengo los pezones ya grietados y estoy viendo aquí paso a paso para empezar ya con la técnica que ya explicamos bien que hacer para que eso sane rápidamente muy buena muy buena pregunta la misma leche de mamá la mamá después de amamantar cada vez que amamante debe coger el pecho estriparse un poquito no en el pezón casi siempre tratan de sacar leche del pezón es que en el pezón no está la leche está en la areola entonces la mamá debe tratar de juntar estos dos deditos por fuera como juntarlos aquí así los coge aquí y presiona el pecho y al presionar allá adentro aquí aparece leche esa leche tiene varias cualidades una tiene algo bellísimo que se llama factor de crecimiento epitelial o sea que si el pecho tiene una grieta yo lo baño en esa misma leche y el pecho se sana aparte de eso el pecho tiene en esa leche del pecho tiene una cosa que son anticuerpos que si el pecho tuviera bacterias patógenas en este pedazo del tejido mamario la leche al untarla y mata las bacterias dañinas y aparte tiene grasas que mantiene lubricado y fortalecido este tejido entonces el mejor regalo para un pecho agrietado es ponerle la misma leche de mamá con eso se sana así de fácil y ese día esa mamá debería también implementar la técnica de alas que decíamos ahora asolear el pecho entonces agua leche aire y sol cuando se baña sin jabón se echa leche los deja al aire y se asolea y ese pecho sana rápido lo que más sana la grieta de un pecho es primero corregir la técnica si ella no corrige la técnica el pecho sigue agrietado muy bien hay muchas preguntas en redes creo que vamos a tratar de empezar a resolverlas pregunta una mamá que si podemos desparasitarnos o purgarnos cuando estamos amamantando pues creo que acaba de quedar resuelta con lo de la dieta incluye también los medicamentos los medicamentos incluye la tintura incluye la depilación o sea es que nada sale por la teta por favor y si la mamá se está purgando con algo que es tóxico la primera que se va a morir es la mamá ok hay otro caso en nuestro instagram que narraba que su bebé tuvo toda su alimentación exclusiva durante los 6 meses ya tiene 11 meses por supuesto ha implementado alimentación complementaria pero solo se quiere pegar de una entonces tiene una así y la otra chiquita que si le van a volver alguna vez a quedar las dos iguales como emparejalas como emparejalas y que que hace entonces como maneja el tema además que es muy frecuente ellos por una u otra razón eligen la favorita todos tenemos un ladito mejor todos tenemos como Pablo sí es cierto casi siempre hay un pecho que produce más leche que otro casi siempre como por lo diestra o lo zurda que sea una mamá le es más fácil pegarlo en un lado que en el otro y casi siempre termina uno produciendo más leche por un lado que otro y yo casi siempre les digo esta es la buena y esta es la apestada entonces terminan desestimulando la apestada y favoreciendo la buena entonces termina la buena produciendo más que la otra lo mismo que pasa con el lado diestro y el izquierdo siempre nos subimos al bus con el mismo pie entonces hay un lado más fuerte que el otro pasa lo mismo se estimula más produce más a esa mamá debería si a ese bebé solo le gusta un pecho que siga amamantándolo de ese y se extraiga la leche del otro con un extractor y con eso va haciendo un banco de leche esa mamá tiene una fortuna inmensa y es que puede hacer cero estrés que le dé una al niño y otro al esposo para que le vaya ordeñando y la vaya sacando la leche tengo una pregunta cuando hay una mala técnica ¿es posible que la mamá quede sin leche? ¿pierda la leche? ¿es una mala técnica de lactancia o no? si es posible porque es que la leche se produce si la mamá está muy relajada y si esa mamá tiene altos niveles de estrés le duele bastante el mismo estrés hace que ella no produzca toda la leche o caso contrario que se produzca una mastitis o que se produzca una mastitis porque se acumula la leche o sea una mala técnica de lactancia lleva hasta que se pueda secar la leche es cierto mi bebé tiene 10 meses aún lo lacto pero hace días me muerde mucho y no quiero suspender la lactancia caso frecuente muy frecuente empiezan a salir los dientes y los descubren con uno los estrenan con uno o los pueden amamantar con manos libres ya porque cana y pegan no es bueno no funciona bueno esa mamá que ese bebé la muerde lo primero que hay que hacer desde la primera vez que el bebé muerde el pecho es con contundencia con claridad con respeto separarlo del pecho y decirle así me duele mi amor así a la mamá le duele eso que estás haciendo vuelve a pegarlo cuando el bebé vuelve a mamar bien ahí lo felicita o sea es reforzar el estímulo con la buena técnica los bebés cuando le salen los dientes obviamente ellos tienen que poner la boca de una manera distinta pero si yo con esa mordida que hizo el bebé el refuerzo cuando lo hace bien él ya después no vuelve a morder yo amamanté a mis hijos con muelas y colmillos y todo y eso era perfecto claro Florencia ya solo le faltan dos muelas por salir ya el resto está full dice soy la mamá de Luciana 19 meses la amamanté hasta el año ya que ella solita decidió destetarse pero ya van 7 meses sin alimentarla y aún me sale leche esto es normal no debería estarle saliendo leche a no ser que ella la esté estimulando porque el pecho como deja de haber estímulo el pecho retrocede el proceso de producción de leche si esa mamá está produciendo leche es porque o ella se está estimulando o tiene un desorden hormonal que requeriría la intervención del médico de cabecera de ella que consulte a su ginecólogo porque eso no es normal ok aquí hay otro caso parecido al de ahorita que solo la alimentaba por un seno pero dice llevo un año amamantando a mi hija todo súper cuando iniciamos me agreté un pezón y fue muy doloroso y resulta que solo logro ya lactar por un seno yo creo que fue porque me lastimé esto no ha afectado la lactancia pero si mi banco de leche es muy chiquito es mínimo tengo una teta muy grande intento relactar por el otro pero a mi bebé no le gusta entonces que se saque leche del que al bebé no le gusta y pegue al bebé del pecho que produce toda la leche y hace el banco de leche cuando hay pezones planos invertidos que buena pregunta se dificulta la lactancia hay una técnica para corregir esto para nada miren hoy a las mamás les ponen incluso que desde la gestación se hagan con una jeringa invertida para sacar pezón yo no necesito que saquen pezón yo consigo que muchos bebés que nacen con pechos realmente con pezón invertido que un pezón invertido es un pecho que tiene en lugar de estar proyectado hacia adelante el pezón cuando se pone erecto se pone erecto pero hacia adentro yo ahora lo decía muy claro y es que los bebés no necesitan mamar el pezón solamente deben mamar pezón y areola mientras más pequeño sea o más invertido sea el pezón más fácil el bebé lo pego de la areola para mí es un gusto demostrarle a las mamás cuando me nace un bebé y la mamá tenía pezón plano o invertido pegarlo a mamar entonces ese bebé de una llega a la areola y a los dos días se han roto como esas adherencias que están conteniendo el pecho hacia adentro el pezón hacia adentro y el pecho se evierte otra vez es bellísimo no tengo ninguna dificultad con un pecho de pezón invertido o plano buenísimo vamos con Lucy que está en la línea mamá de Ana María bienvenida buenas tardes ¿cómo estás Lucy? ¿qué nos quieres preguntar o compartir? bueno yo soy mamá de Ana María tiene tres meses está con lactancia materna pues exclusiva tuve muchas dificultades al principio Ana María nació en la ciudad de Cali pues allá no me pude contactar pues como con ninguna experta como Nora entonces acudí pues a la liga de la leche llegamos a la conclusión que Ana María tenía los frenillos entonces Ana María no abre el labiecito superior no lo abre normalmente o sea no lo abre pues como el pescadito sino que ella lo deja cerradito y a mí me toca con el dedo estar pues abriéndole como el labiecito y así pues superé como todas las dificultades con la lactancia mi otra pregunta es el banco o sea tengo dificultades con el banco de la leche porque no o sea cuando lo doy ya se me pone ya se me pone perezosa nuevamente para abrir bien los labiecitos entonces como enseñar una técnica para darle esa lechita al banco de la leche muy bien muchas gracias Lucy esa mamá con relación al frenillo de la bebé es normal que nazcan con frenillo en otras partes del mundo en la misma sala de partos les corrigen eso pegan un pin con una pinzita le parten arriba y le parten abajo y eso sí realmente dificulta la lactancia hay veces cuando el frenillo es muy corto el bebé no puede sacar la lengua que es lo que él necesita o le cuesta evertir el labio superior eso es cierto se habría corregido aquí no lo corrigen sino después de los 18 meses ya para que a los 18 meses yo le corrijo el frenillo a un bebé si ya no está mamando y con relación al banco de leche pues hay que sacar leche a sacarla después de que el bebé mama la leche dura hasta un año en el congelador dura 10 horas al clima dura 7 días en la nevera y mientras más estimule el pecho sacando leche más leche produce para que ese banco sea gigante ok una última pregunta antes del corte dice si una mujer lactando queda en embarazo puede seguir dando pecho o es mejor parar de hacerlo pues Nora le va a dar la respuesta pero de una vez la invitación a que vean el programa o consulten el programa de lactancia en tándem que ya lo hicimos porque está súper claro un programa entero dedicado a esto y no hay ningún problema no hay ningún problema siempre y cuando el bebé que está en gestación no esté presentando signos de un riesgo de una amenaza de parto mientras tanto los bebés pueden perfectamente mamar el pecho de la mamá cuando ella está en gestación incluso esa leche vuelve a ser más calostro entonces ese bebé tiende a tener una deposición más líquida porque el calostro es un laxante muy fuerte en el cuerpo del bebé pero es una belleza mamantar dos, tres o más en tándem o en tandas puede caer tranquilo y si debes saber también que llega un momento en el que los pechos se ponen bastante sensibles es posible que experimente algún dolor nada del otro mundo insuperable es algo llevadero y la leche también cambia de sabor lo que hace que a veces el bebé que está lactando pues la rechace un poco pero encuentra todo el programa y todos los detalles muy bien especificados en paso a paso Telemedellín lactancia en tándem así lo pueden encontrar nos vamos a la pausa con este video que habla de las tomas nocturnas y la importancia de ellas ya volvemos de las tomas nocturnas de las tomas nocturnas de las tomas nocturnas de las tomas nocturnas que hagas ¡Gracias! Y seguimos hablando de técnicas de lactancia y Nora, yo creo que tiene una buena noticia, sobre todo para los papás, porque es que a uno cuando la esposa está lactando, a uno lo único que le dan es la sacada de los gases. Claro, tú eres el del departamento de gases. Sí, uno es el del departamento de gases, entonces uno siempre... Y además hay una cosa que es que con la sacada de los gases, yo no sé si es cosa de todos los niños, Nora que tiene la experiencia me dirá, ¿por qué a los niños siempre les da por vomitar cuando uno está acabado de vestir o ya para salir? Claro, para mandarlo... No les falla. Mándalo marcaíto. Para mandarlo marcado. Pero entonces ahí nos ahorramos la sacada de gases, cuando hay una buena técnica de lactancia. Es que yo estaba aquí discutiendo con Nora en el corte, no puede ser, o sea es que no hay ninguna razón científicamente demostrable que diga que dar tetero es más fácil que lactar. Nunca. Ni más cómodo. Nunca. Eso está ya... En cambio, vaya a la cocina, prepárelo, téngalo, y encima saque gases, yo no tengo ni idea de dar un tetero, de preparar un tetero, de sacar gases, esos de los gases, que los ve uno toda la noche, dos de la mañana, no, no. Es que a mí me sorprende esto, la única especie del planeta que le pasa al del departamento de gases, el bebé, el papá con esas manos gigantes, le da puños a un bebé en la espalda, le bota los pulmones, el papá se pasa, cada rato me llaman, Nora, mira el bebé comió a la una de la mañana, son las tres de la mañana, ya se va a juntar con la otra toma y no he logrado sacar gases. Si está el papá que tiene que madrugar a trabajar, no ha dormido y el bebé ya no tiene pulmones, o sea, eso no hay que hacerlo. El bebé nunca traga aire cuando está mamando bien y no es verdad que un bebé que tragó aire le da cólico. Entonces yo le digo al papá, trágate tú un bocado de aire y me esperas ahorita un dolor de estómago, eso no duele, eso no es verdad. Ah, la única especie del planeta Tierra que le da puños en la espalda a un bebé es el humano de esta civilización, eso no es verdad, no hay que botar gases, nunca boté gases y amamanté cuatro años y tú tampoco has botado gases. Ni uno, es que vuelvo y me pregunto, ¿cómo puede ser más fácil darte hetero? No, 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 es que esto es lo más fácil. Eso es 24 horas, ¿quieren? ¡Chun! ¿En un centro comercial? ¡Chun! ¿En el baño? ¡Chun! ¿En un paseo? ¡Chun! ¿Está enferma? ¡Chun! ¿Se hizo un chichón? ¡Chun! Es que eso es espectacular. Oda a la teta, oda a la teta. Tengo más preguntas, Nora, preguntan cómo alimentar mellizos, porque en este caso la mamá concretamente es necesario complementar con leche de fórmula. No, para eso ella tiene dos puestos, uno mamá de aquí, el otro mamá de aquí, entonces cuando hay tres llizos, uno mamá de aquí, el otro mamá de aquí. Cuando hay tres llizos, aquí le toca el sobrado. No, el otro no hace fila, y entonces después van rotando la fila para que siempre haya uno que sea el que le tocó esperar el tercero. Entonces, no, la mamá con mellizos, es que hay que hacer una buena técnica, y en los pechos producen la leche de acuerdo a la ley de la demanda y la oferta. ¿Cuánto le demando yo al pecho? Eso mismo ofrece el pecho. Pregunta seguida, mucho, repetidamente en nuestras redes, ¿cómo producir más leche? Amamantando más frecuentemente y dejando los pechos más vacíos cada vez. Si yo a un pecho que está lleno le saco un poquito de leche y al otro le saco otro poquito, los pechos no entienden, dicen, ven, esta casa como comen de poquito, entonces no nos volvamos a llenar porque aquí comen muy poquito y esa mamá cada vez produce menos leche. Para que esa mamá produzca mucha leche debe en cada toma vaciar del todo los dos pechos, bien sea que el bebé mame de uno y ella se extraiga toda la leche del otro. En la próxima toma pega al bebé del que se extrajo y se extrae del que lo pegó, y esa mamá duplica la producción de leche. Nora, cuando se ha interrumpido por alguna razón la lactancia, ¿es fácil volverla a retomar? ¿Es posible? ¿No hay problema? No hay ningún problema, pues consigo que las mamás que adoptan bebés los amamanten como no va a ser. Vamos a hacer un programa de bebés de mamás que adoptan y lactan, o sea, esa es la prueba irrefutable de que querer es poder. Es uno también, si una mamá puede hacerlo, uno también. No, no, pues, no, eso sí. Hagamos ese programa, hagamos el programa. Quiero ver a Leo dando todo. Leo, por Dios. Bueno, nos queda debiendo muchas cosas. Sí, hagámosle. Ese programa, por ejemplo, y tenemos pendiente entonces el de una práctica, un programa entero de práctica. Solo de práctica, hagámoslo, estoy lista. Cuando quieran, cuando digan, eso es como arteta, cuando sea. Lo bueno de Nora es eso, que se deja a Carla Lecheno, otros cada vez que la invitamos y no tiene ningún problema. No tengo problema. Esperamos haber resolvido todas, resolvido, resuelto todas las preguntas, yo estoy aquí revolviendo todo, resuelto todas sus dudas que llegaron a través de las redes. Nora, pues, muy gentilmente siempre está muy dispuesta, como yo lo hice, para venir a este sede a resolvernos tantas dudas que tenemos con el tema de la lactancia, que yo creo que el mensaje que más nos tenemos que llevar hoy es el mismo que sacamos ayer, Leo, cuando hablamos de estilos de crianza. No lean tanto. No lean tanto. Dejen fluir el instinto. Háganle caso a su instinto de madres. Dejen que la naturaleza actúe. Ahí está la clave. Esa es. Esa es la magia. Ese es el mensaje. Es que la magia de esto es el amor. La leche materna es amor. Una gota de leche materna es una gota de amor y basta que queramos y esto sale. Muy bien. Muchas gracias. Ese es el mensaje. Mañana hablaremos del bienestar emocional en los niños. Cómo ayudarles a gestionar, a entender esas emociones, porque dicen por ahí que un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien. Y cómo ayudarle a los papás. A mí me pueden ayudar con la otra de estas. Y nos vamos y nos vamos mañana de paso a paso. Chao. Emilio, me regala esta. A ver, pues, abra la boca. No coja la punta del pezón, desde la aureola, los galactóforos, las glándulas mirepiteleales. Chao. 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 Gracias.